Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de perfumería. Mi nombre es María y esto es Spray Yourself. Hola de nuevo chicos y chicas, ¿qué tal estáis? En este vídeo os traigo cuáles son mis fragancias descatalogadas. Es un vídeo en el que repaso esa parte de mi colección más especial, porque desde luego mis perfumes más especiales son esos descatalogados que ya no se pueden conseguir, que en sus días me conquistaron el corazón y hoy sufro cada vez que tengo que utilizarlo. Son además fragancias que yo creo que han sido muy, muy, muy injustamente descatalogadas. Así que me haría súper feliz que este vídeo llegase a alguien importante en el mundo de las perfumerías y nos lo trajera de vuelta. Así que todo el apoyo que se lleve este vídeo es poco, a ver si entre todos conseguimos que vuelvan a traer esos fantásticos descatalogados. Es broma, pero sí que voy a meter aquí mi cuña publicitaria. Si todavía no me seguís, os invito a que os unáis al canal y me sigáis a mi cuenta de Instagram, que os dejaré por aquí arriba. Si te ha gustado este contenido, puedes darle a like y dejarme también en tu comentario, porque a mí me encanta contestar comentarios y que me digáis qué opináis de los perfumes y me contéis cosas. Y después de esta cuña publicitaria, os cuento cómo va a ir este vídeo. Lo he estructurado en dos partes. En una parte vamos a hablar de los descatalogados que yo tengo y en una segunda parte vamos a hablar de esos perfumes que ya hay por ahí cantos de sirenas, de que los van a retirar del mercado. Así que el objetivo realmente es que si os gustan estas fragancias, estéis pendientes. Y además de estar pendientes, si tenéis pensado haceros con alguna de ellas, darse prisa antes de que sea demasiado tarde y nos arrepintamos. Y una vez hecha esta intro, comenzamos. Y bueno, si yo tuviera que hacerle una carta a los Reyes Magos y pudiera elegir un solo perfume que me trajeran, un solo perfume que pasara de estar en el limbo y en el olvido de los descatalogados hasta de nuevo en los drunis, en los primos, en los corte inglés y en las perfumerías de referencia, yo lo tendría muy claro. Es que para mí sería este. Sería el Midnight Poison de Dior. Esto es el mejor chipre que se ha hecho nunca. Es que yo creo que difícilmente haya un perfume chipre mejor, más exquisito y más exuberante que este. Esto es una maravilla. Como estos pocos perfumes se parecen. Tiene detrás unas narices privilegiadas. Es una fragancia donde el patchouli es increíble. Además, también lleva una parte de rosa, una parte cítrica. Es que es una combinación fascinante. Si no la habéis probado, pues que queréis que os diga. No lo probéis porque os va a entrar la melancolía de que esto no se puede conseguir. Pero no pasa nada, entre comillas. Y aquí va mi consejo. Hay muchas casas de imitación que imitan a estas fragancias. Para mí no hay ninguna y he probado muchas. Que esté realmente bien conseguida. Sin embargo, hay una fragancia que comparte gran parte de su pirámide olfativa. Comparte también a las narices que están detrás de ella. Y se parece bastante. Para mí esta es mejor. Lo digo. No tengo problema en reconocerlo. Pero es lo que más se puede asimilar dentro de lo que hay en el mercado. Y es esta. Es la fragancia Elle de Yves Saint Laurent. Si tú esta fragancia la hueles, no así del bote como estoy haciendo yo. Sino en piel. Vas a ver que la evolución es muy similar. A mí esta me parece un pelín más floral. La otra para mí es que se inclina más a los chipres. O un pelín más quizás a los cítricos. Esta es más floral. Quizás está mejor balanceada. Quizás también esta fragancia es más para todos los públicos. Pero se parecen. Comparten el mismo ADN. Es que es innegable. Para mí la mejor alternativa que tenéis al Midnight Poison. Y os digo. Atención. Y esto lo iba a sacar la segunda parte del vídeo. Pero lo digo ya. Esto tengo sospecha bastante fundada de que se está descatalogando. ¿Por qué? Porque tú te metes en la web de esa slogan y esto no aparece. Y es la primera señal de alarma. Es decir. Si vosotros queréis saber si vuestra fragancia o una fragancia en concreto se está descatalogando. Iros a la web oficial de la casa y mirad si está. Porque si no está. Peligro, peligro. Esto a día de hoy en Druni, Primor, etc. Se encuentra. Es verdad. Y a un precio relativamente razonable. Pero hay veces en las que no hay stock. De repente vemos que el precio oscila de una forma rara. Y Water no encuentra muy barato. Que muy subido de precio. A mí esas cosas no me gustan nada. Y ya lo de no verlo en la web me remata. Así que todavía estáis a tiempo de haceros con esto a un precio razonable. Tanto si os gusta esta fragancia como si sois unas nostálgicas del Midnight Poison ya descatalogado. Yo os recomiendo que os hagáis con vuestra botella de El de Yves Saint Laurent. Una pedazo de compra. Un perfume de los que a día de hoy ya no se hacen. Siguiente fragancia descatalogada. Y es otra de esas fragancias que es muy triste. Que es muy triste lo que ha pasado con ella. ¿Por qué? Pero bueno. Aquí siempre hubo sospechas de que esto no iba a durar toda la vida. ¿Por qué? Pues porque es un flanque. Estoy hablando de la fragancia Alien Essence Absolute de Magler. Si bien la fragancia anterior que os saqué, la de Midnight Poison, también es un flanque del Poison original. Realmente esa colección en sí misma siempre ha estado constituida como por diferentes flanques. Yo pienso que ninguna ha tenido nunca el protagonismo. Sino que se creó como eso. Una colección como de manzanita en la que cada una tenía su señal de identidad. Eso no es esto. Tenemos la fragancia Alien de toda la vida a la que le han empezado a sacar flanques. Y la mayoría de ellos igual que lo sacan lo retiran. Bueno, pues de todos los flanques, que es verdad que hay algunos que son interesantes, el mejor de todos, sin duda, y que para mí supera con crece al Alien original, es este. Ya os lo he enseñado en alguna ocasión. Es como el Alien, pero mejor balanceado, con un fondo de vainilla que le da una envolvente que hace que ese jazmín tan protagonista y tan bonito del Alien original sea como menos punzante. Una fragancia más redonda, una fragancia más cercana, más de... Me la pongo en otoño, en invierno para ir a la oficina y no desentono. Es una joya de la perfumería. Además, a mí la botella también me gusta muchísimo más que la del Alien original. Yo esto lo guardo como oro en paño. Me lo pongo en ocasiones contadísimas, sobre todo, como os decía, en otoño y en invierno. Y para esta sí que os digo que no tengo ninguna alternativa que daros. El Alien original está muy bien, a mí me encanta, soy fan de ese tipo de jazmín, pero como este, es que no hay ninguno. Una pena, a ver si este vídeo lo ven los de Magler y lo vuelven a relanzar, aunque lo retoquen un poquito. Así que, tristemente, esta será una fragancia que cuando termine, pues, no volveré a tener. Alien Essence Absolute de Magler. La siguiente fragancia, pues, es otra de Magler, porque a Magler le gusta jugar con nuestro sentimiento y nuestras emociones. Magler saca un flanque que le da mil vueltas al original y en lugar de verlo y potenciarlo y asumir que el flanque les ha salido mejor que el que ellos querían vender a Mansalva, pues, no, lo que hacen es descatalogarlo y fastidiarnos a todos. Lo mismo que en el caso anterior ha pasado con este. Este es el perfume Aura en su versión sensual. Una versión mucho más alegre, mucho más diurna que el Aura original. Si bien ese perfume tiene su mérito, es un perfume como súper genuino. Este, para mí, está mejor balanceado también. El original es un perfume más verde. Este se inclina más a un floral blanco especiadito. Esto tiene una nota de gardenia que a mí me vuelve loca. Y lo mismo, mi botellita es de 30 mililitros. Mira por dónde va el líquido. Lo estoy optimizando. Esto lo uso mucho en primavera y cada vez que lo uso sufro porque yo antes lo veía en Notino, en alguna web, en Brasti, pero ya hace mucho tiempo que no lo veo. Así que nada, otras ollas que no volveremos a ver. El siguiente perfume descatalogado pasa un poco justo lo opuesto. Mira que pasan cosas locas en la perfumería, pero esta es la más loca de todas. Os voy a decir primero de qué perfume se trata y luego a ver si alguien me puede explicar si sabe qué ha pasado con esto porque yo no lo entiendo. El perfume es de Moschino o Moschino, no sé cómo se dice, y se llama Glamour, ¿vale? No vamos a comentar lo feo que es el bote porque es la cosa más sortera, con permiso, de los Juicy Couture que hay en el mercado. Pero bueno, volviendo al tema de la descatalogación de esto, este era el original. Yo creo que es el primero que salió, el Glamour de Moschino o Moschino. Perdonadme si no lo estoy diciendo bien. Y luego salieron los flankers como el Tujour, Glamour o algo así, que son los que están ahora en el mercado. Bueno, pues aquí han dejado los flankers y han descatalogado el original. Sorpresa, sorpresa. Yo no entiendo nada, que alguien me lo explique. Este le da mil vueltas a todos los flankers. Creo que hay uno que es rosita y uno que es azulito. Los he probado. Y lo peor que te puede pasar con un perfume, que es que me dejaron completamente indiferente. Sin embargo, esta fragancia, vamos a ver, este perfume es una joya de la perfumería. Un perfume que en su época era súper barato y a día de hoy se cotiza a precio de sangre de unicornio porque no es normal. No es normal lo carísimo que está hecho. Además, es que es una fragancia que tampoco creo yo que tenga muchos equivalentes en la perfumería comercial, ni siquiera en la nicho. Si no lo conocéis, digamos que esto es un perfume floral de un corte así como floral blanco, pero el protagonista, indiscutible, es una nota de sal que es maravillosa. A mí la nota de sal en perfumería a veces me cuesta. Ejemplo, el perfume Olympia, que tiene una nota de sal muy marcada. Yo no lo soporto. También hay uno de Kensho, que no sé cómo se llama, lo pondré en la pantalla, que es el naranjita de Kensho. También tiene una nota de sal que a mí me cuesta, pero esto es que es una delicia. Es una nota de sal tan fina y tan bonita, del estilo de la nota de sal que encontramos en el de Jo Malone, de Good Seas and Seas Salt. Ese tipo de nota de sal me refiero. Esto es una joyita. Este sí que lo tengo casi arriba, porque creo que es mi segunda botella. Lo tuve en su día y luego, cuando lo estaban ya retirando, lo volví a conseguir. Y me di cuenta de que ya no estaba en el mercado desde entonces me lo pongo en contadas ocasiones. Una fragancia maravillosa. No sé qué pasó con ella. A ver si alguien lo investiga y me da alguna pista, porque a mí esto me descoloca que no vea. Glamour, un descatalogado sin sentido. La siguiente fragancia, yo no sabía que estaba descatalogada. De hecho, lo sé, porque cuando le he sacado, me lo habéis dicho vosotros que no la encontráis y demás. Es el perfume de Nina Ricci, L'Estaing Rose Absolute. Y nuevamente, es un flanker del perfume de L'Estaing de Nina Ricci. ¿Qué diferencia hay con el original? Pues toda la del mundo. El perfumista es el mismo, Francis Curian, pero aquí tiene una nota de rosa que es fantástica. Es como una rosa con un punto dulcecito, como a mermelada, que puedes recordar de lejos al Rose Jam de Lash. Pero, en lugar de ser tan dulce y rosa, se contrarresta con una nota, que creo que no está declarada, pero os digo yo que la lleva, de madera de oud, por lo que es una rosa con madera, pero muy bien ligada. No es un perfume que tire a lo árabe. Esa combinación de rosa y oud, que tanto se ve en los perfumes árabes, no, aquí es más sutil, es más dulcecita, más llevable. A mí esta fragancia me encanta. Estoy enamorada de ella desde que me la compré. Y nada, parece ser que nos abandonas, que están descatalogados. Le Stash Rose Absolute de Nina Ricci. Y ya el último descatalogado así importante que tengo, creo que tengo más descatalogados, que a veces me decís, ¿dónde lo has comprado que no lo encuentro? Cuando lo saco en los vídeos, luego se me olvida cuáles son. Pero de estos perfumes que yo soy plenamente consciente de que están descatalogados, creo que el último que me falta por sacar es este. Es el Flora Botánica de Valenciaga, que también ha venido un montón de veces por el canal, por lo que me gusta a mí este aroma. Rosa con menta, con un punto de carnavis, un perfume limpio, elegante, de los que ya no se hacen a día de hoy. De este perfume también hay muchos en casa de imitación. Hace poco probé la imitación, creo que de Divine o de Esencia, fue Esencia de este perfume, que se lo compró mi amiga Laura y no se parece un pelo a una castaña. El que se compró ella, pues sí, es un perfume que huele bien, pero es un perfume que es menta en toda tu cara. Es como que han potenciado mucho la parte de menta y muy poco la de rosa. Para mí la magia de esto es lo bien balanceado que está, sobre todo con esa nota integradora del carnavis, que es que es una maravilla aquí. Es que en perfumería esa nota le da ese puntito amarito justo para balancearlo bien. Yo de este, además de todos mis descatalogados, es del único que tengo backup, porque no puedo vivir sin esta fragancia. Me encanta, la amo, la adoro y la botella me parece una joya. Si alguien la ve, por favor, escribirme, porque me haría con otro backup sin ninguna duda. Y amplío ese comentario a los demás perfumes que os he sacado. Si alguien de casualidad en algún momento lo ve, pero no en Wallapop y Vinter, que eso a mí ahora mismo no me interesa, porque sé que va a estar muy subido, sino en alguna web que de repente lo traigan o lo que sea, escribirme, porque os lo agradeceré un montón. Flora Botánica de Valenciana. Y ahora pasamos ya a la segunda parte del vídeo, en la que hablamos de perfumes que tengo yo en mi sospecha de que están descontinuando. Ya hemos hablado del L de Isa Logan en la otra parte del vídeo, que en su web no está, y eso es mala señal. Y aquí os traigo otro, que si esto no os habíais dado cuenta, seguro que os estoy dando a la tarde, porque yo tengo serios indicios de que esto se va. Es el perfume de Hypnotic Poison de Dior, otro de la colección de las manzanitas, como mi amado Midnight Poison. Yo tengo los dos en el mismo tamaño, en 50 mililitros. Este, dentro de unos años, será como el otro. Una vieja gloria de la perfumería que no entenderemos por qué se ha ido. Esto en su web se puede encontrar, pero cuesta trabajo, está como muy escondido. Además, cuando nos vamos a las páginas de las perfumerías, vemos que el precio está ya más subidito de la cuenta. Este perfume, por cierto, que si no lo he dicho es el EDP, porque el EDT, ese no está descontinuado, ni creo que lo estén retirando, es el EDP, el conflictivo, el que a mí más me gusta, la verdad. A mí sí me gusta más que el EDT, aunque el EDT me encanta. Este perfume, a su vez, tiene como dos flankers, que son el Poison Girl y el Poison Girl Unexpected. Y con esos, también últimamente, estoy yo siguiéndole el rastro, porque me da que no van a durar mucho. Mira por dónde. Ya te los encuentras a precios raros, hacen cositas como vende solo, el formato de 100 mililitros, y cosas así en las perfumerías. Pero bueno, por ahora, el que yo sí que tengo serios indicios de que están retirando es este. Es el Hypnotic Poison, en su versión EDP. Así que si os gusta esta fragancia, que no sé a quién le puede no gustar, porque esto es maravilloso. Esto es una vainilla riquísima, con especias. A mí esta fragancia es que me vuelve loca. Con un puntito a regalí, es que es una joya. Si os gusta esta fragancia, todavía estéis a tiempo de haceros con ella. Si la encontráis bien de precio, baratita, avísadme, porque yo me haría con un backup antes de que sea demasiado tarde y lo lamentemos. La fragancia Hypnotic Poison, en su versión EDP de Dior. Otra fragancia, que me habéis dicho algunas de vosotras que ya está costando encontrarla, es esta. Es la Petite Hope Noir, en su versión Black Perfecto. Esta ya os digo, que aunque aún se puede encontrar en tienda, y por eso la he dejado para esta parte del vídeo, en la web de Guerlain, ya no está. Así que es indicio de que va a terminar desapareciendo. Si a alguien le gusta esta fragancia, para mí es uno de esos flankers también que superan al original. Aquí la nota de cereza, tan protagonista en el original, se contrarresta con una nota así como de amaretto, de almendra amarga. También llega a regalí. Es una fragancia mucho más compleja, más oscura, y también lleva, aunque no sé si está declarada o no, una nota de rosa que es preciosa. Una fragancia mucho más compleja, interesante y singular que la original. Así que, todavía estáis a tiempo de haceros con una botellita de esto, la Petite Hope Noir, en su versión Black Perfecto. Y la última que os saco ya, es una fragancia que es de Nina Ricci. Yo con esta fragancia no sé qué pasa. Os la he sacado un montón de veces, pues era la fragancia que yo solía usar en mi época universitaria. Es la fragancia de Ricci Ricci, de la cual tengo backup, porque para mí es una fragancia que marcó una época, una época en la que fui súper feliz en la uni. Esta fragancia, yo sé que la casa ya no apuesta por ella, porque no hace ni flanker, ni le da promoción, y creo que tampoco está en su web. Sin embargo, es muy fácil verla en las tiendas, y también la vemos con mucha frecuencia en los aeropuertos. Es como una fragancia muy de aeropuerto, porque en el Duty Free siempre te la encuentras, además, en las rebajadas. Cuando hay promoción de fragancias a 40 euros, me parece, o 2 por 40, las promociones estas que están en el tótem del Duty Free, siempre está esta, junto con la de Beauty, de Calvin Klein, y ese tipo de fragancias. Yo la veo ya como una fragancia muy de aeropuerto, y eso me preocupa, aunque es verdad, llevamos muchos años viéndola en ese plan, y sabiendo que la casa no apuesta por ella, yo no sé qué pasará, o qué no pasará. Esta fragancia, quien no la conozca, es también un perfume chipre, un perfume chipre muy unisex, con una parte floral, y también con una parte verde, que hace que sea una fragancia en conjunto muy bien balanceada. Y como decía, con esta yo creo que todavía no hay que volverse loco, pero yo de vez en cuando estoy pendiente y la busco a ver si ha cambiado la situación, y hay que hacerse con backup o plantearse esto de otra manera. La fragancia Richie Richie, de Nina Richie. Y bueno, chicos y chicas, esto es todo por mi parte. Quiero saber cuáles son vuestras joyitas descatalogadas que tenéis por ahí en vuestra colección, para que me deis a mí un poquito de envidia también. Quiero saber qué perfume de todos los descatalogados, tanto los que yo os he traído como otros muchos que desafortunadamente no tengo, como por ejemplo el Love de Chloé, como por ejemplo el Cinema de Yves Saint-Logan, etc. Quiero saber qué perfume volveríais vosotros a revivir, volveríais a traer a este mundo si estuviera en vuestra mano. Y ya, sí que sí, con esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.